CINEMEX, LA MAGIA DEL CINE Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Valladares, esto es CineTV, lo mejor del cine de arte. Secuela de la película del 2011 Capitán América, El Primer Vengador, basada en la popular colección de cómics de Marvel que se publicó por primera vez en el año de 1941. Capitán América, El Soldado de Invierno Tras los devastadores acontecimientos ocurridos en Nueva York con Los Vengadores, Steve Rogers, alias El Capitán América, vive tranquilamente en Washington, intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a un colega de SHIELD, Steve se ve envuelto en una trama de intrigas que representa una amenaza para el mundo. Se unirá entonces a la viuda negra para desenmascarar a los conspiradores. Cuando por fin descubren la magnitud de la trama, se unirá a ellos el halcón. Los tres tendrán que enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario, El Soldado de Invierno. Te invitamos a que entres a la página de Facebook de Cine TV, le des like para que te enteres cómo obtener boletos y asistas a Cinemex de plazas Outlet Cancún. Soy Denise Valladares y esto fue Cine TV por Zuricún TV. Cinemex, la magia del cine. Cinemex. 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 ¡Gracias!